Varios candidatos a diputados en representación del Partido Salvador de Honduras visitaron el Centro de Salud de la Colonia 24 de Mayo para hacer un importante donativo de medicamentos anti-COVID-19 y a la vez conocer las necesidades que cuentan los diferentes centros de atención médica del municipio. Lo que estamos haciendo es transfiriendo y comenzando ya nuestra labor, que esto se nos fue transferido a nosotros para que nosotros lo diéramos a la comunidad o al Centro de Salud para que la gente lo utilice. Como candidato a diputado, esa va a ser nuestra labor, o sea, ya comenzó. Esperamos que la gente se dé cuenta, imagínense que tenemos necesidades, un centro, este centro de salud no tiene, ¿cómo se llama?, un baño o servicio. Se imagina usted en el centro de la ciudad y se imagina usted lo que pasa con las montañas. Por eso mi propuesta está ahí, que al momento de llegar al Congreso, contando con el apoyo de la población, de todo el Departamento de Lloro, haremos que los hospitales sean regionales, que tengan presupuesto. Sí, hoy estamos aquí con nuestros compañeros de las candidaturas y también el candidato alcalde para dar una donación a los centros de salud olvidados. Queremos dar un aporte a los centros de salud de Blanchito, vamos a ir dando los días pausados porque tenemos agendas de trabajo también, recordemos, somos nuevos en política, entonces tenemos nuestros negocios que tenemos que cuidar. Pero estamos dando un granito de arena entre todos, vamos a unirnos, vamos a contribuir, como dice don Isidro, con la letrina y el lugar para el sanitario y todo, porque aquí sí hay un problema de aguas negras, entonces aquí se tiene que hacer un pozo, vamos a tener que hacer todos esos estudios para poder llevar el proyecto a cabo. Nos sentimos contentos por estar aportando un granito de arena, sabemos que las necesidades son bastantes, son amplias, no obstante, pues tratamos como un partido recién hecho, aportar algo a la sociedad de nuestros ingresos, no contamos con apoyo financiero de instituciones, sino que lo hacemos entre todos nosotros. También el artista hondureño y candidato a la alcaldía por el municipio de Blanchito visitó este centro de salud para conocer los problemas y anuncia que en su plan de gobierno estipula apoyarles para resolver sus necesidades. Sí, es la manera de creo que podemos hacer política a las personas jóvenes que nos estamos documentando de las necesidades que hay alrededor del casco urbano de nuestro amado Blanchito y en todas las áreas rurales. Me llama la atención mucho venir al centro de salud de la columna 24 de mayo y saber que no cuentan con una letrina, un sanitario, una ducha, que es fundamental para un médico ducharse, refrescarse con las grandes temperaturas que a veces avasallan la ciudad. Entonces nosotros andamos documentando esas necesidades para presentárselas a nuestro presidenciable para que el próximo ministro de salud y todos los nueve diputados del departamento sean las prioridades que tengan y creo que la prioridad número uno es que la columna 24 de mayo necesita alcantarilla, un sistema de alcantarillado porque a lo largo de la historia creo que nunca lo ha tenido. Nosotros se los vamos como candidatos a alcaldes y si es la voluntad de Dios y la voluntad de los Blanchitos que nos apoyen son las primeras gestiones que vamos a promover alcantarillado, salud y en este caso como partido pues a través del ingeniero Salvador Narral a los nueve diputados del departamento y su persona Manny Manuel como candidato a alcaldes se le va a gestionar una letrina de inmediato al centro de salud de la 24 de mayo. El director de este centro médico también agradece el apoyo pues estos medicamentos son muy importantes en este momento que el país enfrenta la mayor pandemia de la historia. Bueno, nos alegra de que piensen en la población, ¿verdad? Estamos agradecidos porque vienen a apoyar con medicamentos la población les agradece les repito de que en el centro de salud nos hace falta algunos medicamentos que son básicos y muchas necesidades que hay que cubrir les agradecemos por el buen ejemplo. Aquí viene tratamiento para pacientes con COVID, ¿verdad? Entonces lo vamos a utilizar bien tenemos pacientes con COVID dentro del... que los llevamos en manejo entonces vamos a tratar de utilizarlo de la mejor manera. Como candidato a diputado por el departamento de Lloro Isidro Urbina, que hacía 56 con los nueve diputados aquí está también la compañera la abogada Marlene Puede contar con el apoyo de nosotros no vamos a andar aquí con diferencia de colores ni políticos ni de nada aquí lo que nos interesa a nosotros es servir a la persona que más que menos tiene oportunidades en esta vida la gente le ama a pobres pero la Biblia dice que no le amemos a nadie pobre lo que tenemos que hacer es que sabemos que tienen menos oportunidades en la vida y nosotros les vamos a dar con la ayuda de Dios muchas gracias Dios les bendiga a todos y hay que cuidarse siempre el distanciamiento social y el gel Esta vez se trata de Olanchito Mario Manuel Alcalde y los nueve diputados Salvador Presidente Estos hombres y mujeres que forman parte de la estructura del Partido Salvador de Honduras están comprometidos a generar los cambios significativos en el país para Olanchito TV Canal 23 con imágenes de José Fuentes les informó Rolando Díaz Hernández